en italia se habla de una maldición atribuida al puente de la constitución diseñado por el arquitecto santiago calatrava en venecia desde que se inició el proyecto ha estado inmerso en la controversia ya que hay personas que consideran que el diseño del puente rompe con las características arquitectónicas del entorno luego vendrían los reclamos por el tiempo que demoró en concluirse y el costo elevado que alcanzó el proyecto cuatro años después de que el puente fuera inaugurado las cuatro empresas que participaron en su construcción se han declarado en quiebra al parecer como resultado directo de su participación en esta obra según ha afirmado un artículo publicado en el diario italiano corriere de la acera en la actualidad se está evaluando abrirse un proceso contra el arquitecto por una reparación económica de 3.46 millones de euros ya que se afirma que el puente tiene un excesivo coste de mantenimiento en el 2011 fue de 50 mil euros por errores en el diseño en el diseño del puente. Gracias.